Buenos días, me voy al hospital. Son ahora mismo las 11 menos 20 más o menos, las 11 menos 25. Fernando se ha ido a trabajar esta mañana muy temprano y se va directamente desde su trabajo hasta allí y ya después no volverá porque realmente la cita la tenemos a las 12 menos cuarto. Pero bueno, hemos quedado un poquito antes, vamos a desayunar juntos y ya después echaremos el resto del día juntos. Y pues estamos expectantes a ver qué es lo que nos dice la doctora, a ver si me ve la misma doctora, que la verdad que me encanta, no tengo ganas de que me vea otra persona y bueno, pues después os cuento. ¡Gordi! ¡Buenas! Vamos a desayunar algo, a ver si nos van de comer. ¿Qué hora es? 11 y cuarto. 11 y cuarto, ¿en media horita? A la hora que te había dicho que estaba ahí. En media hora no se ve nada con el solano. En media horita tenemos que estar en el hospital arriba. ¿Para esperar una horita, una horita y media, no? Que no sopa. La última vez esperamos cuánto, una hora y tres cuartos. Las dos, las dos últimas veces que yo he venido. Hemos estado hora y media y hora, hora y media y hora y hora y tres cuartos. La única vez que he llegado ahí pegado fue una vez que vine yo sola. Y fue a esta hora también, o sea que yo creo que a esta hora no hay tanto follón. Así que nada. ¿Estás nervioso? Yo estoy nerviosa por si no me entero bien de los pinchazos. De cuándo me lo tengo que poner, cómo, cuánta cantidad. Y más nerviosa para cuando te tenga que pinchar. Bueno, eso ni lo pienso. Ahora mismo es un problema de la lea de esta tarde. Aquí va, ¿no? Bueno. Bueno, ya estoy en casa. He venido un segundo a recoger esta cajita. Que me la trajo ayer mi amiga Steffi. Y es para el Ciro, ¿vale? Que, bueno, el día que lo lavaron y eso, pues le iban a dar un regalito. Pero no lo tenían todo preparado. Así que, bueno, pues me lo trajo ayer y voy a ir ahora a casa de mi madre a dárselo. Ya hemos salido del hospital. Empezamos el tratamiento esta misma tarde. Fernando ha ido a la farmacia. Mientras que yo subía he dejado ya el coche aparcado y tal. Ha ido a la farmacia a encargar, pues, todo lo que son los medicamentos de los pinchazos y todo eso. Y, bueno, pues nada, ya estamos en el lío total. Ya empezamos esta tarde. Me han dado cita para la semana que viene para ir a control. Esperemos que esté todo bien. Son trecas de pinchazos ya. Después, cuando lo tenga todo en casa, os enseñaré. Y, bueno, pues comenzará mi suplicio de pincharme. Porque a mí, de verdad, que me dan muy mal rollo las agujas. Pero, bueno, no queda otra. Así que hay que echarle cojones. Y ya está. No hay más. Así que, bueno, me voy pitando. Que eso, nos vamos a casa de mi madre. A darle esto al perrillo. Y después nos vamos a ir al Centro Comercial Lago, que Fernando no ha ido. Y yo fui un ratillo muy poco tiempo al primar y tal. Y ya está. Así que, después seguimos hablando. Pati. Pati. Mira, vamos a abrirlo. Ven. Vete aquí. Ahora se pone. Ven aquí. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oy! No, ya salió. Toma. Esto, Pati. ¿Qué hay ahí? ¿Cuántas cosas hay ahí? ¡Ay, una pelota! ¡Ay, mira lo que hay! ¡Qué pequeñito! Pues solo por... ¡Qué bien! ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Ya no quiere! ¡Adiós, perro! ¡Mira! ¡Mira, Ciro! ¡Cuántas chuches! ¡Todo esto son chuches de perro! Bueno, y ahora quiere las chuches. Bolsitas. ¡Qué guay de colores! Y esto que... El Ciro no lo ha probado nunca. ¿Esto qué es? Esto es lo que me parece a mí. No, pues comida como húmeda. ¡Ah! Esto del Royal Carin. Es igual, así. Este. ¡Uy! Y este. Cuatro. Dice que le va a encantar. ¡Sí, todo le encanta! ¡Qué guay! ¡Ay, cuántas cosas! Es eso con sus juguetes. Mira. Un collar para tus parásitos. Colonia. ¡Qué guay! ¡Ay, Ciro! ¡Le he hecho en el ojo! A ver, que te huela. Ven aquí. Besitos, besitos. Sí, besitos. Ven aquí. Ella, besitos. Ven aquí. ¿Sabes que te huela? Ven, ven, corre. Toma. Ven aquí. Oye, que bien hueles. Ven. Huele así. ¡Ay, qué bien hueles! Y mira, te ha metido una loción de los oídos también. ¡Ah, guay! ¡Cuántas cosas! ¡Ciro, cuántas cositas! Es un juguete. ¡Ea! Pues ya está. Dile gracias a la Estefi y a Isma. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, dile gracias. Está muy agradecido por el oído. ¡Qué cara! Fernando está con la manta tapándose los pelillos del pecho. ¿Qué no me saques sin camiseta? Pues ponte una camiseta. Que estás en medio... Sí, en mi casa. No me quedo. Estás en tu casa, pero estás en medio un cuero. Sí, voy a salir yo como lo de la serie, en tacón en su casa. Con el traje, chaquete y la corbata. Vamos a ver. Estoy aquí tirando un calzón. Dí que nos ha dicho el médico. Dí que te han dicho en la farmacia. ¿Qué me han dicho? ¿Qué te han dicho? Dilo. Que son mil euros los... El tratamiento. El tratamiento de los pinchazos. Hay uno que me han mandado que vale solamente esos pinchazos 700 pavos. Que no me acuerdo con la que ya... Benfodol. Benfodol. Una cosa así. Una cosa rara. Todavía no lo hemos recogido porque no han llegado a las farmacias. Llegan dentro de un ratito. Son las 5 y 10. Y... Y bueno, a partir de las 6 y media ya podemos ir a recogerlo. Y nada. Hemos estado en el centro comercial Lago. Hemos estado comiendo allí. Dando un pasito. Y nada. Pues empezamos el tratamiento. Ni más ni menos. Esto tarde, dentro de un rato... ¿Te está pinchando? ...toca ponerse la barriga como un colador. No beba mucha agua después. Y nada, ya sé que se me escape por el agujerito. Así que nada. Pues vamos a descansar un ratito. Y ya después... Pues grabaremos los pinchazos, ¿no? ¿Te vas a grabar pinchando, Teido? ¿Por qué no? Con la musiquita... Con la musiquita y eso de fondo. Con el ching, chichiching... De Instagram. Bueno, acabo de venir a la farmacia encargada. Traigo Benfola, que es como el gonan. Más o menos. Menopur, estos dos me los tengo que pinchar ahora mismo y todos los días. Y después, Olga Lutrán, que este lo tengo que pinchar dentro de unos días. Un poquillo más para adelante. Así que nada. Me han dado también ácido fólico. Pero de momento... De momento no me voy a pinchar esto. O sea, el ácido fólico no me lo tengo que pinchar. Que tengo de... Jo, eh, chacho. ¿Viste que hace la mezcla ahora? A ver. Joder, no saldrá esto bien, ¿no? Perdona. ¿Sabes que no hay agujas, no? Para esto. Menos mal que no hay alguna. Ahí, ahí creo. Creo que hay alguna. Madre mía. Y esto sí vendrá... ¿Esto qué es? Hombre. Esto lo han puesto más facilito. Está ahí precargado. Esta que yo usaba, lo que realmente no voy a usar esta. Esta es de 2 mililitros. Esta vendría estupenda. Realmente. Pues... Pues habrá que bajar. Hay que bajar. Tenemos un problema. Y es que el Menopur... Esto... Lo que te viene es el medicamento. Tal que así. Pero sin agujas. Y tenemos aquí unas muy chiquititas. Que están genial para pincharte. Porque son subcutáneas. Pero claro. La aguja es muy pequeña. No entra hasta adentro. De todas maneras. El bote hay que darle la vuelta, ¿no? No entra. Entonces vamos a necesitar una más grande. Para después cambiarle lo que es el cabezón de la... De lo que es la propia aguja. Una como esta. Lo que pasa es que esta está utilizada. Una que sea como esta. Que tiene una cacho de aguja. Que te caga. Esta no me pincho yo. Ni loca. Y después cambiarle... Esta agujita. Pues gordita. Hay que bajar. Fernandillo me va a hacer... El mejunje. Me junja primero. Esta. Para. Coger. El dividido ahí. ¿Por qué va a partirse la aguja? Ya está partida. Ahora. A ver. Cuando está mucho más cómodo. ¿Por qué llega a fondo? ¿Por qué llega a fondo? ¿Por qué llega a fondo? No. No. Porque aprende muy fuerte. ¿Vale? Ahora si inserta. Por aquí. Dicho poco a poco. Gordi dice que lo metas hacia abajo, ¿no? Ya lo pone que lo muevas abajo. No, no. Pero ya lo has echado todo. Sí. Qué rápido. Menos mal que te... Ponía que lo pusieras despacito. No, ya lo ha pasado. No, ya lo ha pasado. No me entiendes. Me he enterado. Willy. Porque un poquito parece que no era. Se pone en el vídeo. Entonces supone que lo muevas así. Bueno, Gordi, yo creo que eso ya está, ¿no? Pone cuando esté transparente y dice que puede tardar hasta dos minutos. No sé qué tal esté. No se lo está transparente ya, ¿no? No se lo está transparente. Tú, madre. Que tiene un meneo de mano más flamenco. Qué tanto eres. Madre de amor hermoso. Esa no es la aguja, ¿eh? No es la aguja, no es la aguja. Cambiamosla. Cambia. Cambiamos esta. Por esta. ¿Esta te gusta más, no? Esta me parece menos acojonante. ¿Esta va a dar el besito? ¿Qué me tiras ahí? Ay, gordita, a ver si me vas a matar. Sí. ¿Te va a pinchar tú? ¿Te mataría tú? Ahí mismo me entero. ¡Ay, señor! Fernando, esto me da un mal rollo que te caga. Apriétate fuerte. Ay, vamos allá. ¿Pero por qué? Menos más que la otra no es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas a pinchar? Ay, señor. Ya no me he acordado yo de este trance. Te la pincho yo. Tienes que meterla hasta adentro. ¿Que no duele? Claro que no duele. Ah, pero no tú cómo entras ahí. No duele tanto, ¿no? Primera. Venga. Vamos a poner la segunda. La segunda es precar... Tienes que precargar entera, ¿no? ¿Esto cómo te cargas? ¿No te has leído las instrucciones antes, oye? Anda que... Pues, gira, ¿no? Yo me leo todas las instrucciones y tú no te las lees. Venga, vamos a leer las instrucciones. ¿Tan difícil es eso? Tú sabes, tiene sus cosas. Venga. Paso por paso te tiene de acordar. Venga, va. No lo he aprendido de memoria. Pero, gordi, paso uno... Paso uno. Saca la cintura. El paso uno es dificilísimo, vamos. Dice, retira la lengüeta. ¿Te lo has quitado de aquí, eh? Sí, hombre, esto, ¿no? Eso, vale. Ya he hecho el paso uno. Hombre, gordi, es que todavía meterle la agüita lo sé. Eso ya está puesto. Dos, coloque esto. Que sí. ¿Vas a precargar la aguja? Ah, sostenga la pluma por donde el lado. Coloque la aguja en su lugar, ¿no? Y escuchará clic cuando esté bien. Que ya está puesta. ¿Tú ya la has puesto la aguja? Que sí, es eso la aguja, gordi. Vale, vale. La punta está puesta. Por primero. Vamos a ver, gordi. ¿No te has dado cuenta que no hemos quedado en el hecho de darle la vuelta? Que no lo sé, porque no sé hasta dónde habías llegado tú. Yo te he visto ya con esto en la mano. Ay, sí. Adivino lo soy de lo que haces que ya. Sí, Fernando. ¿Hay una aguja ahí? Ahí está. Ahí está la aguja. Sí. ¿Y ahora qué? Ahora, dale. Para que no se quede en burbujita. Este no tiene. Yo no lo hago en burbujita. ¿Vale? Venga, quema. Vamos a la hora sosteniendo la pluma en vertical. Hasta que la barra que está ahí desaparezca. Debería de salir un poco de líquido. Pero vamos a ponerlo. Presione fuerte, despacito, flojo. Hasta que desaparezca. Y le voy a escuchar un clic. Vale, ha salido líquido. Que es normal. Vale. Es más, ha dicho que si no sale líquido que no la uses. Ah, vale. La pluma está ahora preparada para establecer la dosis. Si no sale líquido, no la uses. Y ahora dale la vuelta. ¿Sabes? Gire hasta... Hasta 225. Hasta que se ponga en el leds. El tope, gordi. ¿Por qué 225 lo que ha mandado? Vale, el tope. Pero para que no olvide. Vale, entonces. 225. Ahí. ¿Vale? ¿Eso es? Si el hombre ha dicho que lo tienes que girar en plan raca-traca. Como todo. Gire el botón de ajuste de la dosis hasta que la dosis prescrita aparezca en la ventana de visualización. ¿La ventana de visualización cuál es? ¿Cuál es la ventana de visualización? Ni idea, gordi. Imagino que será eso, ¿no? Somos lo peor. Todo el mundo... Imagino que será eso, ¿no? Es el único sitio donde se ve. La ventana de visualización será eso, ¿no? Es lo único que me siento. Ojo, eso no es una ventana. Esa visualización la ves. Nada más recién salió el cacharro del bote. Es lo único que se ve distinto. Sí, vamos a ver el cuadradito ese. La pluma ahora ya está lista para su inyección. No presione más el botón de ajuste de la dosis y a pinchártela. Venga, puedo darle caña. ¡Ay, madre! ¿Y ahora qué? ¿Para pincharte? Aprieto esto y ya está. Que te veis claramente, presione el botón de ajuste de la dosis de forma lenta y continua hasta que haga tope y la barra de la dosis haya desaparecido. No retire la aguja inmediatamente. ¿La barra de la dosis haya desaparecido? Claro, ahí la tienes, ¿no? ¿Que lo tengo que meter acá dentro? Claro, poquito a poco. Y que no la retire, que te espere cinco segundos con la aguja clavada. ¿Vale? ¡Ay, si es que no veo ni la aguja! ¡Qué chica, eh! Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? ¿No pasan cinco segundos? A ver, estoy mirando el de estos hermosos. Venga, ya ha pasado 3 o 4, o sea, quítatelo ya. Ya está. Bueno, ya está, ha doliado menos y todo, ¿no? Está ni tan enterado, ¿no? No, esta no me voy a dar. Está muy chiquitita. Bueno, pues mañana más. Y esperemos que mejor. Porque somos un desastre auténtico, Gordi. Venga. Bueno, pues ya. Están los primeros pinchazos. Ha sido un poco caótico, la verdad. Porque hay que coger el truco a cómo hacer la mezclilla y todo ese follón. Y hacerse las instrucciones y todo eso, ¿vale? Y bueno, es que me pongo muy mala cuando veo la aguja cerca de la piel es como miedo. Pero es verdad que a dios grafias no duele casi nada. La segunda, el benzola ese, ni me entero. Porque la aguja es súper pequeñita y ni me he enterado, la verdad. Y el menopausi, lo que es el pinchazo, ¿no? Pero noto cómo entra el líquido y como que pica un poquito. Pero bueno. Tampoco son tantos días pinchándome. De momento, tengo que pincharme una semanilla más o menos. Y ya no sé si... Si tendré que seguir pinchándome o si no. Ya la semana que viene, pues, en el control nos dirán. Y nada. A ver cómo va la cosa. Esperemos que vaya bien. Esperemos que este trago pase pronto y ya esté todo hecho. Y nada más. Que ahora toca descansar. Son las nueve y media. Vamos a bailar. Tengo un ratito. Cenar. Y adiós. Tengo un ratito.